Cuauhtémoc Blanco y el Bofo Bautista, los dos responsables en ataque, mueven la pelota, silbatazo, comienza el partido, la selección azteca en Houston, enfrentando a su similar de Angola, tocando rápido desde el fondo, se quería juntar con Cuauhtémoc la saca desde el fondo, Minguito, ahí trata de ganarla en medio campo, el conjunto nacional de Angola, vaya patada impresionante, contra Santana, Juárez para Cuauhtémoc Blanco, el trazo es para el Bofo, posición adelantada, señoras y señores, después manera el Bofo, le había pegado espantoso, Torres Miro la metía, pero no vale nada, aquí está Andrés Guardado, de primera intención, habilita el Bofo, qué buena pelota, viene el Venado, puede ser el primero, va a cruzar, viene el Venado, le pegó violento de zurda hacia el arco, la tiene Efraín Juárez, no hay portero, sigue Efraín, Efraín, ¿por qué no le pegó? La dejan ahora para Paul Aguilar, mantiene la pelota el equipo mexicano, el centro es para Bautista, sale el ama y dice de acá soy, viene Cuauhtémoc Blanco, aparece, toca el trazo, viene, qué buena jugada, Efraín la quiso bajar con el pecho y se le acaba la cancha, toca Bofo Bautista, avanza Cuauhtémoc, viene el primero, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc mete el centro, la pelota es muy pasada, aquí está Andrés Guardado, larga distancia, viene el impacto, el balón pasa por arriba, Valdomero Toledo observa a todos los hombres que están dentro del área para que no metan falta, gran centro por parte de Andrés Guardado, y que hubo le, impresionante Voltereta, allá va el centro del divo Tepiteño, el Bofo Bautista busca el segundo poste, no llega en la dividida, la ganó Minguito pelando Santana, gana por arriba Minguito, y de acá Getano también soy, se ponen locos los angoleños, se pasa también de Rosca Andrés, Guardado reclama y Torrado es el que se lleva la tarjeta, vaya forma, movimiento de manos que ya no habrá porque finaliza el primer lapso, hoy ya no se le quitó, yo creo que por eso no entraba, comenzó la parte complementaria, vive la Francia entonces, señor García, Aguilar con el Bofo, llega el Bofo dentro del área, la pelota la iba buscando Efraín, el Bofo no sabe, le llegan por atrás, a ver si no nos da una sorpresa Javier Aguirre y termina cepillando a otro, atención, Santana, Santana, hizo sombrero y le agarró bajando, le pegó con el empeine la machuca, otra vez Cuauhtémoc la tiene el venado, gira el venado, atención con Medina, en el centro viene el gol de Guardado, Gol de México, gol de Andrés Guardado, camiseta número 18, lo hizo los 7 y medio de esta parte complementaria, complementaria, vaya forma de empalmar por parte de Andrés Guardado, que aquí viene el segundo de México, la pelota estapada en esta oportunidad, Venado Medina, está Cuauhtémoc Blanco, viene el segundo, atención Efraín, jueves en el fondo, Lama, recuesta el guardameta, Torrado, con Guardado el autor del único gol del partido, tocando para el venado, la saca desde el fondo, Cali antes, habrá una tarjeta para el 8, Chara, señor Guerrero, Amaría Parachara por el contacto sobre Andrés Guardado, se prepara Job, atención con Job, le pega la barrera, barrera, amaga barrera, sigue barrera, le puede pegar, llega barrera, se lanzaba el Lama, el que se pille es Cali, toca y busca, atención Cuauhtémoc, viene el segundo, Cuauhtémoc, el balón pasa por arriba del travesaño, llegó Blanco, barrera con Cuauhtémoc, Cali le da, le pega de 3 de 2, barrera, el árbitro dejó correr la pelota, zumba prácticamente el palo, la pone hacia el frente, Chicharito casi la recupera, Job toca, no hay fuera de lugar, llega el centro de Amaro, el centro de Amaro, vaya forma de lanzarse por parte de Bambina, se anima Job, última jugada del partido, el disparo de larga distancia, ahora sí lo controla bien el guardameta, Guillermo Ochoa, Hernández, la quiere ganar, la barrio desde Quicas, luego Miguel, y ahora sí se acaba el encuentro, México derrota 1 a 0 Angola, la selección azteca, el próximo domingo los esperamos a todos a las 11.30 a través de Azteca 3.